¡Suscríbete al canal! Para ir a la liga, porque si Ya podemos retar al alto mando de canto Y lo vamos a hacer ahora Y bueno, pedir disculpas porque dos meses Que estuve inactivo desde el último episodio Y eso es bastante porque En ese tiempo estaba siendo muy activo con la serie Y fue justo el día En el que subí el primer video de Pokémon GO O sea que estoy inactivo dos meses Así que vamos a usar vuelo por acá ¿Cómo era? Vuelo, ok, por acá Que ya me estaba olvidando los controles Isla Sol, liga, vamos a la liga Recalcar que en este juego está Todas las regiones, todas las ligas ¿Y por qué dices esto, Kael? Porque muchos son nuevos ¿Y por qué sé que hay nuevos? Porque la fiebre de Pokémon GO Invadió todo el mundo Y por ende, todo Pokémon Y sé que hay más personas viendo esta serie Así es que sé que están siguiendo el juego Sé que lo toman como guía Y lo vamos a hacer Yo estaré subiendo diario ya un episodio Con respecto a la liga, claro Con cada miembro del alto mando Porque son easy peasy Sí, esperemos Porque creo que Red es el champion Y creo que voy a tener problemas con él Porque sus Pokémon están en nivel 70 Y los míos mira Apenas el máximo lleva a nivel 63 O sea, Dios mío No estoy en nada Pero bueno, yo me la juego Me la juego Y vamos a comprar acá cosas Porque no estoy yendo preparado Vamos a comprar hiper pociones Porque curan 200 de vida Y de momento mis Pokémon Creo que su máximo es 213 Y yo creo que suficiente con hiper pociones Yo compraré unas 16 unidades Sí, ok Por acá restará todo Tenemos restará todo Cura total más que todo Esto requiero, pero bastante Unos 19 de estos, ok Para que sean 20 Muy bien Y revivir me compraré unos 5 Sé que no voy a revivir a muchos Pokémon Porque es obvio que no van a morir Así que yo creo que con eso basta No voy a gastar más platita Y vamos de frente por acá Como ya saben En este juego Están todas las ligas De todas las regiones De momento falta la de ¿Cómo se llama? La de Kalos La de Kalos Que se supone sería esta Pero está en desuso de momento Acá tenemos la liga de Shino Acá tenemos la de Yoto Acá tenemos la de Star La de la región Star Acá la de Kanto Acá la de Hoenn Mi región favorita Y este es el Hall de la Fama En el Hall de la Fama pues Vamos a ver Que estamos por ahí Aunque mejor sabes que Todavía no Sé que está libre Sé que puedo verlo Pero de momento no Ya quiero ir a la liga Es que va a ser un camino Muy largo y no quiero hacer Más hora de la que debo Nuestro primer contrincante O miembro del alto mando Es Lorelei Es la chica que nos ayudó Aquella vez cuando nos atacaron Los Spirrow O los Spirrow O creo que se llama Spirrow O como se llamen Es de tipo hielo Por lo que veo Y es esta chica de acá Ya la conozco Tiene un Lapras Eso sí Así es que hay que tener Muchísimo cuidado Poner a Septu en esta situación Yo no creo que sea Muy conveniente Yo creo que Exorrizar Se va a ocupar de todos Y Carnio Porque son Pokémon Que tienen ventaja ¿Por qué Kael? ¿Por qué? Si tú eres nuevo Es obvio que no vas a saber Porque los movimientos De tipo lucha Y los movimientos De tipo fuego Son efectivos Contra los de tipo acero Creo que no Contra los de tipo acero Contra los de tipo hielo Dios mío Que me estoy juntando Ideas en la cabeza Creo que también Los de acero Son efectivos Contra los de hielo Así es que podemos mover A Tag Magmigros por acá Y van a ser los 3 Pokémon Que vamos a utilizar Así que pues bien Empezar Lorelei Hola Bienvenido a la liga Pokémon Yo soy Lorelei Del Alto Mando Ok ¿Eres Kael? Si soy Kael Aquí ya ves Que me salvaste De los Esfirro Y bueno Ella me dice Nadie me supera Con los Pokémon Que congelan Los movimientos de hielo Son muy potentes Tus Pokémon Estarán a mi merced Cuando los congele Ja 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 ¿Comenzamos? Pues si Lo dudo Lo dudo A pesar de eso Pues yo creo que también Los de roca Son efectivos Contra los de hielo Así es que creo que Septo también tiene ventaja En fin Es esta chica de acá Así es que vamos a ello Cloyster No me conviene Vamos a sacar a Carnio ¿Por qué Sir Kael? Porque es de tipo agua Si es que le da A mi Ex-Razer Pues como es de tipo fuego Me lo va a fregar Vamos a usar por acá Paz Mental Vamos a tratar de acabarlo en una Sé que están en el mismo nivel Y sé que van a haber Pokémons Que me van a superar en nivel Dios mío Clavo cañón Es que no me gusta este Pokémon ¿Qué tal me da con roca? Epa 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 A evadir A evadir nomás chico Un Paz Mental más Y atacamos Con nuestra Esfer Oral Supongo que es un movimiento De tipo lucha Que percibe Es un movimiento especial Mira cuánto le bajamos Casi toda la vida Papu Toma ya Muy bien Derrotado Cloyster El Pokémon El Pokémon Navajir Glacian Muy bien Ex-Rizard Ex-Rizard Tú te vas a hacer cargo Y para quienes no sepan Acá también hay Mega Evoluciones Así es que Mega Evoluciona Ex-Rizard Acá tenemos a nuestro Charizard X Yo creo que Colnillo Igneo Y Onda Ignea A ver Voy a pensarlo bien Ok Porque este Pokémon También es medio troll Muy bien Onda Ignea Le baja 30 Muy bien Y sé que está en mayor nivel Por eso es que no le baja mucho Pero Tengo ventaja en parte En parte Claro Porque Es 10 niveles menos Vamos Tampoco es bueno Y se mueve mucho Y tengo miedo a que me dé Pero vamos a tratar de quemarlo Aunque es hembra De quemarla Glacian Y lo sé No voy a hablar mucho En las batallas Porque tengo que concentrarme Y hablar y hacer algo Es bastante para mi cerebro No digo que es mucho Pero es bastante Y de hecho lo estoy haciendo Intencionalmente Estoy hablando Estoy pensando Y estoy jugando Dios mío Qué clase de Robo de Skyle Uno más Un toque más Y derrotado Toma Muy bien Derrotado a Glacian Wild Ren Tipo Agua también Voy a tener cuidado Creo que cambio Carnio O podemos utilizar Tacuang Megros Quisiera Corroborar Si es que Los movimientos de tipo acero Son efectivos Contra los de hielo Puño Bala 10 No es efectivo Así es que vamos a cambiar Nuevamente A nuestro Carnio Que yo sé que debo De tener cuidado Porque sabe terremoto Y esto sí que me afecta bastante Uy 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 Granizo Granizo A ver Paso mental por acá Mi Lucario también Tiene Mega Evolución Lo sé Pero no lo hice Porque va a ser muy fácil O sea Va a ser Como que no me voy a divertir Y además el video Tiene que ser un poquito más largo Y cuidado Que ya me dio un terremoto Y mira cuánto me bajó Papu Esfera oral Toma ya Le bajo muy poco Porque este Pokémon Tiene defensa Y más que todo Vida Tiene mucha vida A ver ¿Me puedo curar Con un Pulso de Cura por acá? Si puedo Mira Mira cómo me curó Papu Dios mío Otro Pulso de Cura Dios santo Dios santo 28 Cuidado Suave Suave Esfera oral Por acá 74 Muy bien Con un crítico Si que le doy Muy bien Toma ya Uno más Uno más Derrótalo Derrótalo Please 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 Por favor Por favor Oh Dios santo Eso estuvo cerca Muy bien Siguiente creo que va a ser Un de tipo hielo puro Hielo psíquico Me conviene sacar a Ex-Rizzer Porque quiero que suba más niveles Así que Ex-Rizzer te ocupas tú Usa un ataque ala Por si acaso Ok Furia Dragón No le va a hacer daño Coligno Epa 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 Ok Lo quemamos Muy bien Hola quemamos Para quienes no sepan Quién es este Pokémon Porque a muchos les va a parecer raro Nunca vi ese Pokémon Es la evolución de Jinx Creo que se llama Jinx Jinx Si claro Jinx Es un Pokémon Exclusivo de Pokémon Reload O sea que eso lo vas a ver en este juego Y lo sé muchos dirán Pero se pierde la esencia del juego Pero a mí me Es que a mí me vale Me vale en serio Porque este Pokémon es bueno Y ya me durmió Y es troll también Ah Dios santo Hizo dormir a mi dragoncito Ok Tiene baja vida Mi Ex-Rizzer Hay que tratar de derrotarla ya O sea ya Dios santo Que bien Murió Vamos Wine No me conviene Aunque es de tipo tierra Pero vamos El dragón ya le quita el volador Así es que no tengo ventaja ahí Agua fresca Vamos Uno más Bueno Bueno sí sí Uno más Porque tiene un movimiento de tipo roca Y no quiero No quiero arriesgarme Otra vez a Carnio Ok Vamos Carnio Sal Ocúpate de este chico Es de tierra Hielo O sea que voy a tener Unos cuantos problemitas Dios mío Que ya no sé hablar Estoy tan concentrado en esto Que me estoy olvidando Me estoy olvidando de hablar Le bajo 98 con crítico Tengo que subir más El ataque especial Y Que no me dé Porque este Pokémon Yo sé que tiene un muy buen ataque Tenemos que curarnos Porque si nos da un crítico Creo que nos derrota de una Ok Así que un pulso de cura por acá Sin que se mueva mucho Aunque es bueno Porque este Pokémon No se mueve mucho No como otros Un pulso de cura por acá Muy bien Epa Otro paz mental Y yo creo que con esta La derrotamos Esfera oral Toma ya 98 Unito más Y ya está Unito más papu Unito más Uy 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 Ya está Derrotado vamos White Y nuestro carnio subió a nivel 62 GG GG Último Pokémon Yo creo que X-Rezar ¿Sabes? Lapras No sé wey O sea no sé Vamos a hacerle con Una esfera oral de momento Hay que bajarle algo de vida Porque es un Pokémon El El mejor Pokémon De ella Y sé que va a utilizar Sus super pociones Y eso Dios santo ya No 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 ¿Qué cosa hice? Dios santo Disculpad Van a ver algo negro en la pantalla Pero hice algo raro Ok X-Rezar Valiste 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 Aunque es de tipo agua Yo no sé que Que cosa estoy haciendo Que Dios los estoy haciendo con mi vida Pero es que quiero que X-Rezar lo derrote Neta Que va a utilizar cura y eso Pero X-Rezar tiene que derrotarlo O derrotarla Porque es hembra Claro es que todos sus Pokémon son hembra Porque ella es mujer Dios mío Eso sonó muy machista Pero eh 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 O sea que no Acá todos somos iguales ¿Sabes? Ah Locuro Oh Dios santo O sea Estaban viendo eso Casi locura Casi locura Lo derroto En último momento Dios santo Que suerte Y nivel 54 X-Rezar Muy bien Muy bien GG GG Te derroté Loreley No que No que No que me iba a rodear Dios mío ¿Tú qué piensas mujer? Eres mejor de lo que pensaba Adelante Pero la liga Te reserva Otras sorpresas Me lo dice así en plan Vas a ser derrotado Maldito No No voy a ser derrotado Bueno Hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado En el siguiente El siguiente miembro Así es como yo hago en la liga Así es como yo hago en la liga Cada episodio Es cada miembro Es algo raro Para un youtuber Pero así yo lo hago Más en orden Porque me gusta ser ordenado Por así decirlo Así que en el siguiente episodio El siguiente que no sé cómo se llama Ni no sé qué tipo son Pero yo voy a estar preparado Por si acaso Vamos a curar a nuestros pokémons Para despedirnos Agua fresca ¿Sabes? Si no estoy utilizando Lo que debía A ver por acá Y acarnio más Porque tengo bastante de esto Ok, ya está GG Y a X-Racer le falta 2 de HP Yo creo que no es mucho Ya cuando se me dé la oportunidad Y bueno Eso sería todo Muchísimas gracias por acompañarme Y conmigo Será hasta el próximo episodio Que lo verán mañana Porque lo voy a subir diario Porque son videos cortitos Así es que nos vemos Hasta mañana Sir Wodis Bye bye Cuídense mucho Bye Bye Bye